Soy Rosita. ¿Estás bien? ¿Me escuchas? Bienvenidos. Estamos en Plaza de Mayo para acompañar a la marcha que vea por la legalización de la marihuana. Averiguaremos cuál es el número de ley. ¿Tú sabes el número de ley? ¿Tú sabes el número de ley? Porque tengo un programa de televisión. ¿De qué? Es mi programa. Mi nombre es Rosita Stone. Rosita Stone. De actualidad, de cosas importantes. Ah, mira, y la actualidad es la marihuana. La marihuana. ¿Tú sabes el número de ley, del proyecto de ley para la legalización de la marihuana? No, ¿sabes que no? ¿Te sabes el número del proyecto de ley para la legalización de la marihuana? 24, 24, 7, 24, 6, 2, 6. 19. Digo, 1937. No, 7, 2, 5, 8. Yo tengo 66 años, pero igual voy a estar de acuerdo, por supuesto, por eso estoy acá. Los números son anecdóticos. ¡Vámonos! 23,737. ¡Qué reloj! Cultivar es la única. Hablaremos con este señor. Buenas tardes, te puedo hacer unas preguntas. Para mi programa de televisión, el show de Rosita Stone. ¿Tienes un cartel que dice cultivar es la única? Exactamente. ¿Cultivar es la única qué? La única manera de fumar tranquilo cuando quieras. Cultivar es la única manera de fumar tranquilo cuando quieras. ¿Y tú cultivas tu propia marihuana? Sí. Muchos de mis televidentes quieren saber cómo va el tema del cultivo de la marihuana. ¿Están ámbar los tricomas? ¿No están ámbar los tricomas? ¿Tú lo sabes? Y esta es la época que si cultivas en exterior, si tienen la capacidad de ver los tricomas, están ámbar. ¿Y si no tienes la capacidad de ver los tricomas? ¿Tú ves los tricomas? ¿Tú ves los tricomas? Yo no los miro, yo no los miro. Ellos quieren despenalizar todos. ¿Quieres deshacerte de los penes? ¿Quieres depenalizar? No, no, esa sería una buena alternativa, pero no creo que haga falta, no sé, salvo que vos no los consumas, pero justamente lo que nosotros decimos es que cada uno tiene que tener la libertad de consumir lo que quiera. Cada uno debe tener la libertad de consumir lo que quiera, incluso si quieres consumir pene, que no es un favorito mío personal, pero yo te lo tolero. Cantamos libertad, libertad, entiendo yo que para la gente que se encuentra en este momento en prisión por consumir o cultivar marihuana, verdaderamente una idiotez. Lo dejen de pasar vergüenza, que la policía y los jueces se encarguen de los crímenes violentos. Un diálogo entre dos políticos en año electoral. No, no se puede hablar de la marihuana, es espantabotos, te van a encasillar en que sos pro marihuana, que sos pro droga, es espantaboto dicen. Y nosotros, ¿sabés qué decimos? Que lo único que espanta es su terrible ignorancia. Eso es lo que espanta, la ignorancia de los políticos. Lo que espanta en Argentina es la ignorancia de los políticos. Estamos acá por la libertad y para que la gente pueda decidir libremente cuando es adulta y para que no se criminalicen a las personas adictas. ¿De dónde sos? ¿Tú de dónde eres? De Canal 13, de Policías en Acción. ¿De Policías en Acción? ¿Hay policías? Hay policías. ¿Los puedes reconocer? ¿Nos indicas quiénes son? Están de civil hoy. Los policías hoy están de civil y tú tienes un programa de televisión que se llama ¡Policías en Acción! ¿Tú sigues a los policías? Sí. ¿Tú tienes un equipo de producción? Solo él. Solo él, son los dos. Y los policías en acción se meten en el patrullero, los dejan portar armas. Policías en acción, ¿portan armas? No, no aportamos. Hemos llegado así al final de la marcha. El número del proyecto de ley es el 23.727.000. Lo hacemos de nuevo. Está bien. ¿Te sabes el número del proyecto de ley para legalizar la marihuana? Yo tampoco.